Hermanas, hermanos indígenas, hoy estoy aquí para ustedes y voy a ser un presidente comprometido con ustedes y voy a ser un presidente, como se lo dije a algunos que veníamos ahorita en el autobús si me han visto recorriendo las calles de Venezuela casa por casa, buscando la confianza de cada uno de los venezolanos sellando un compromiso con todos me van a ver casa por casa, recorriendo las calles de este país como presidente porque no vengo aquí a fallarle a los venezolanos porque no vengo aquí a fallarle a ustedes vengo aquí con esos tecubis que no los vemos ahora pero que están allí teniendo esa naturaleza aquí frente a nosotros que nunca olvidemos, nunca, yo no lo voy a olvidar nunca nunca olvidemos este compromiso que enseñamos con todos los venezolanos un primero de julio del 2012 un primero de julio ayer yo estaba ayer ayer yo estaba ustedes saben algunos no lo saben yo soy una persona muy creyente cristiano, católico mariano ayer estaba en el estado Nueva Esparta allí en la isla de Margarita voy a visitar a la Virgen del Valle a la Santa Madre a nuestra Santa Madre y tuve bueno el honor de estar allí frente a ella arrodillarme y rezar un rato reflexionar y rezar y quiero compartir con ustedes algunas palabras que le dije a la Virgen y que siempre le pido a Dios sabiduría luz hacer las cosas bien trabajar con honestidad con transparencia mire yo soy lo que soy soy lo que soy soy una persona sencilla soy un servidor público soy una persona que amo trabajar para los demás eso es lo que llena mi alma no soy persona pegada con las cosas materiales lo espiritual no tiene comparación con nada y yo lo que le pedí a la Virgen ayer que a Dios todos los días que nos permita que todos ustedes que el más pobre que yo tenga la posibilidad de darle una mejor vida a cada persona que lo necesita que el poder que el poder que el poder nunca nos enferme que nunca perdamos la realidad que nunca olvidemos esto que nunca olvidemos para que estamos aquí y yo quiero que ustedes sepan mire yo he puesto mi vida para esto pero mi vida no es para que ustedes me sirvan a mi lo que hoy tienen el poder no vaya donde está el pueblo le movilizan el pueblo a donde va esa persona muchos obligados muchos presionados porque las propuestas hoy del gobierno se resumen en tres cosas amenazas insultos y miedo parejo y yo le pedí ayer a la Virgen y le decía a él por favor padre olvídate de mí acompaña a nuestro pueblo acompaña esta elección no se trata de mí hermanas y hermanos no se trata de mí esta elección se trata de ustedes esta elección se trata de cada uno de ustedes esta elección se trata de elegir entre el presente donde estamos estancados violencia que cada día hay más dificultad para poder tener un trabajo digno un empleo con calidad que cada día es más difícil toda la vida se ha vuelto más difícil la vida es más fácil para los que tienen el poder pero la vida es más difícil para ustedes entonces esta elección se trata de decidir entre este presente este presente de estancamiento de violencia de división de confrontación o un futuro mejor para todos de seguridad de empleo de que aquí de que aquí nadie pase las dificultades que hoy están pasando así que bueno me están diciendo que tenemos que seguir que tenemos que seguir porque de aquí me voy de aquí voy a la Guajira me voy de un extremo a otro de nuestra Venezuela pero fíjense recuerdo recordarles aquí hermanas y hermanos mi compromiso es con el futuro mi compromiso con ustedes el que no vive para servir no sirve para vivir así que hoy desde la Gran Sabana desde lo más lejos de nuestra Venezuela vengo de ahí a comprometerme con los más olvidados vengo de ahí a comprometerme con todos los venezolanos con todas las venezolanas juntos tenemos la fuerza para cambiar este país juntos tenemos la fuerza para sacar a Venezuela adelante que Dios los bendiga a todos que Dios bendiga a nuestro pueblo que Dios bendiga a nuestra Venezuela que Dios bendiga a todos nuestros indígenas amén sigamos adelante no hay nada que pueda contra el huracán del progreso la fuerza de salir adelante amén está aclarando la mañana en Venezuela despierta un pueblo que amará la vida y la paz que pisa la misma tierra que hice la misma ow que aparece que amanece mi mañana Gracias.